Yo siento mucho orgullo del uniforme que tengo por la función que tengo en este país, que es la tranquilidad social, que se mantenga la paz. A sus 22 años de edad, Yanicel tiene muy claro cuál es su misión como oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, pero esa paz de la que habla fue resquebrajada por quienes promovieron los disturbios del pasado 11 de julio, mientras ella y su compañero cumplían el servicio de vigilancia y patrullaje en la capital. En ese momento, todo cambió. Y se nos acerca un ciudadano, que hay un teniente coronel compañero de nosotros, que tiene situaciones arriba, que le estaban cayendo a golpe y todo eso. Ahí mismo nosotros le informamos a nuestro jefe respectivo y avanzamos a ese lugar. Inmediatamente que llegamos, estaban ellos acorralados y aquel disturbio de personas, era algo impresionante esa cantidad de personal que se encontraba en ese lugar. Los hechos narrados ocurrieron en la misma esquina de Toyo, en el municipio de 10 de octubre, a donde ambos acudieron en ayuda de sus compañeros. Ahí mismo nosotros nos bajamos del carro y vamos a ayudarlos. En ese mismo instante que nosotros llegamos, cuando nos bajamos del carro, comienzan a tirarle piedra al carro, piedra, palo, botella, y avanzar hasta donde nosotros estábamos. El impacto de las piedras no dañó solo al vehículo, pues los atacantes tenían el propósito de golpear a los agentes del orden público. Cuando a mí me impactan con una piedra en la pierna izquierda, ya nosotros nos retiramos del lugar cuando al teniente coronel le da una pedrada en la parte inferior aquí de su frente, y dos ciudadanos son los que nos retiran de lo que es la columna. En un auto particular, los agentes heridos fueron trasladados al hospital Calixto García, pero en el trayecto la turba de individuos seguía mostrándose amenazante. Y dice un ciudadano que me ve por la ventanilla, oficial, que estos bandidos lo que están es buscando el uniforme, a todas las personas que tengan uniforme para atacarlas. A sus 24 años, Carlos Rafael no había enfrentado nunca una situación como esta, y reconoce que sin el apoyo popular todo hubiese sido más difícil. La familia de Carlos en Guantánamo estaba muy preocupada por los acontecimientos, pero él prefirió no contarles nada. Porque sé que si se lo contaba se iban a poner, ¿cómo explicar? Y ahora que ellos están viendo esto por aquí, saben que estoy mucho mejor cumpliendo aquí con la revolución, que es lo que me toca, lo que vine a hacer aquí a la capital. Yanicel sí llamó enseguida a su madre, a quien todavía no la abandonan los temores por su hija. Pero yo tengo un deber que cumplir, voy a seguir siendo oficial de la PNR, con mucho orgullo, les agradezco a las personas que me ayudaron, sin ni siquiera conocerme, muy agradecida a ellos estoy. Desde la Unidad Provincial de Patrullas de La Habana, cada día salen a las calles estos hombres y mujeres con la misión de garantizar la tranquilidad ciudadana. Ellos llevan consigo una frase que habla de dignidad y compromiso. Salgan con la misma impetuosidad, luchen frente al delito con la misma dignidad, junto y formando parte de su pueblo. Las palabras de Raúl son su bandera, y eso Yanicel y Carlos Rafael lo saben. Abriel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.